¿Dónde está Kato? ¿Dónde está Kato? ¡Mairo! ¿Dónde está ella? ¡Ahí es niño! ¿Mairo, dónde se quedó? ¡No! ¡Mairo, se quedó allí mismo eso! ¡Mairo, se quedó allí mismo! ¡Mairo, se quedó allí mismo! ¿Está a favor? ¡Ahorita pasamos! ¡Y no puedo salir! ¡Hay muchas gracias a mis camines! ¡Están aplastadas! ¡No lo puedo!